A principios de los años 50, México empezó a vivir la euforia del espectáculo que era acudir al ring y ver a dos personas luchando sobre este. Así pues, comenzaron también las transmisiones de televisión para aquellos que no podían estar presentes físicamente alrededor del cuadrilátero. De esta manera, la lucha libre en el país empezó su apogeo y a formar parte de la cultura de los ciudadanos que, emocionados, no se perdían ni una pelea. La lucha libre fue introducida a México en 1933 por Salvador Luterot González, considerado hoy en día el padre de la lucha libre. Esta, con base en la lucha grecorromana, se popularizó más adelante cuando fue televisada. A partir de esos años surgió en México el cine de luchadores mexicanos, captando la atención del público en general con la aparición de luchadores ya conocidos en los cuadriláteros, que lucían vistosas máscaras, cuerpos bien tornados y ágiles movimientos. Fue tanta la pasión por este espectáculo que se llevaron a cabo en 1952 las primeras películas sobre luchadores, bajo la dirección de Chano Ureta, que realizó la cinta La Bestia Magnífica. Por su parte, Fernando Cortés dirigía El Luchador Fenómeno, protagonizada por el comediante Adalberto Martínez Resortes. Por otro lado, David Silva se convirtió en un luchador enmascarado para Huracán Ramírez, de Joselito Rodríguez. Pero hasta este momento, ninguna de las películas antes mencionadas fue protagonizada por un verdadero luchador. Los protagonistas eran actores de la época de oro del cine mexicano, como Crocs Alvarado, Enrique Llanes, el español Fernando Océs, David Silva, entre otros. Fue hasta la película El Enmascarado de Plata de 1952 que, a pesar de que no se pudo contar con el santo, quien era el verdadero personaje del título, por primera vez un luchador verdadero es llevado al celuloide, ya que un luchador enmascarado llamado El Médico Asesino sustituyó al santo. El cine de luchadores se prestó para fundirse con diversos géneros, comedia, western y ciencia ficción. Pero su simbiosis más importante sería con el horror, poco cultivada en México desde los años 30. Chano Ureta pareció revivir el género del horror con dos películas, El monstruo resucitado de 1953 y La bruja de 1954. Así fue que en 1958 aparecería la figura más importante del cine de luchadores, protagonista de 52 filmes, santo, El Enmascarado de Plata, quien por mucho tiempo se negó a trabajar en el cine, pero que a sus 43 años, y ante la insistencia de su gran amigo, el luchador y actor Fernando Océs, rueda dos películas en la Cuba Precastrista, producidas por dicho país, Santo y los Hombres Infernales y Santo contra el Cerebro del Mar, ambas de Joselito Rodríguez. Pese a esto, El Santo no era protagonista de la película. Sería hasta 1961 que se presentaría el primer largometraje protagonizado por El Santo, titulado Santo contra los Zombies. En ese mismo año se estrenó Santo contra el Cerebro Diabólico de Federico Curiel, siendo la primera de tres series producidas en los América. Tanto fue su éxito que en esta época se realizaron 25 películas del género, de las cuales 15 fueron también de horror. Emilio García Riera considera que la síntesis entre ambos géneros se vio reflejada en El Santo contra las Mujeres Vampiro, de 1962, su producto más celebrado, ya que la cinta fue presentada en un festival europeo y ganó el aprecio de algunos críticos en Europa y Estados Unidos. Para esta película se editaron dos versiones, una para México y otra para la exhibición del resto del mundo, debido a que contenía desnudos, por lo que dicha versión no fue proyectada en México. A partir de este momento comenzó una etapa del cine que se enfocaría en contar historias de ciencia ficción con personajes del ring como protagonistas, en que tendrían que salvar al mundo de los malévolos planes de villanos clásicos como vampiros, zombies, hombres lobo o alienígenas. De la misma manera, surgieron más protagonistas para estas cintas, como Blue Demon, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez, entre otros. Realizadas con bajo presupuesto y con técnicas básicas de efectos especiales, tuvieron una acogida aceptable por parte del público, quienes podrían seguir a estos ídolos en sus travesías fuera del cuadrilátero. Otra forma de darle más vida al género fue con la aparición de luchadoras en las películas. Esos personajes femeninos vinieron a emular las hazañas de las frecuentes machorras de la comedia ranchera. Las películas más destacadas fueron El planeta de las mujeres invasoras, Las vengadoras enmascaradas y Las luchadoras contra el médico asesino. Pese a que el cine de luchadores era de bajo presupuesto y que los efectos especiales en realidad se hacían con simples trucajes, como filmar a través de una pecera para simular el mar en El Santo y Blue Demon en Atlántida, detener la cinta unos segundos y volverla a correr para que alguien desapareciera o con dobles exposiciones, el cine de luchadores fue desgastándose, hasta opacarse a inicios de los años 80, debido a la repetición y agotamiento de los temas y también a la poca demanda ante las películas del género. La importancia de este género dentro del país radica en que se convirtió en un ícono de la cultura popular, llegando no solo a las películas, sino también a los cómics, series animadas, música e incluso juegos de mesa. Los luchadores se convirtieron en todo un fenómeno transmediático y generacional, que no solo tuvo éxito en México, sino también en varios países del mundo, dando una identidad diferente al país y su forma de relacionarse con diferentes culturas. Pero tú cuéntame cuál es tu película favorita de luchadores. Eso es todo por ahora, comparte y suscríbete. Recuerda que yo soy el mariachi, hasta la próxima. El santo, el tabernario, los demonios, el bulldog, el santo.